Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, vamos a estar utilizando el nuevo iluminador de Wet n Wild en colaboración con Bob Esponja. Si alguno de ustedes no quiere escuchar todo lo que yo tengo que decir sobre esta colaboración, les voy a dejar el minuto por aquí, donde simplemente vamos a estar utilizando este iluminador en mi rostro. Pero si gustas escuchar todo lo que yo tengo que decir acerca de esta colaboración, pues te invito a que sigas mirando. Bueno, creo que lo primero que tengo que decir sobre esta colaboración es que creo que es una de las colaboraciones más exitosas que les he mirado últimamente. Ustedes saben que han sacado muchas colaboraciones, que yo he tratado de agarrar las colaboraciones que más me llaman la atención, las otras colaboraciones que habían pasado, empezaron a sacar cosas, pero no vendían como que todo junto, entonces eso me parecía súper raro. Pero en esta colaboración que han sacado con Bob Esponja, me ha encantado todo lo que es el diseño, los artículos y todo lo que han sacado. Si no estoy mal, la caja costaba como casi $70 dólares más envío, pero creo que en la compra de $35 dólares en adelante, en Wet n Wild, tienes envío gratis. Entonces, bueno, eso puede que tuvo algo. Entonces, podrías pagar algunos $72 dólares con todo y taxas. Me imagino que más o menos en eso te salía la colaboración. Pero quiero decirles que sí valía la pena comprar la caja. Yo en lo personal no la pude agarrar por cuestiones y cosas, ¿verdad? No podía gastar esa cantidad de dinero en una colaboración. Entonces, esperé a que saliera en Walgreens y simplemente agarrar como que las cositas que me llamaban la atención, pero definitivamente está súper difícil poder encontrar artículos de esta colaboración en las dietas. O sea, se están agotando súper rápido. Es una locura, una locura, sinceramente, este lanzamiento, lo cual me parece fenomenal, lo cual me parece, no sé, hasta me emociono. Yo como si yo trabajara en esa tienda, pero ustedes saben que a mí me encantan los artículos de esta marca, ¿verdad? Quiero decirles que los artículos que más me llamaron la atención, y les voy a decir que cuando lo pusieron en la página, solamente tres artículos me llamaban la atención, pero al mirar la reseña de Rosy Matt Michaels, quiero decirles que mis expectativas cambiaron, porque yo pensaba que la hamburguesa era una esponja, y no es una esponja, son como que cosas, como que, no son como que cosas, ¿cómo les voy a decir? Como herramientas para lavar tus brochas, cosa que me pareció padrísimo. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, y que también pensaba comprar, era el lavador de este, el jabón para las esponjas y para las brochas, es que eso, ese artículo, casi, casi, casi creo, que lo van a lanzar a la tienda, porque no tienen ningún jabón para lavar brochas y esponjas, todavía, with and wild, o sea, yo casi, casi creo que ese sí no lo van a venir lanzando, en, en su, este, en su línea fija, si es que sale bueno, si es que tiene muchas reseñas, espero pronto poderlo ver. Otra de las cosas que también me llamaba la atención, obviamente, era el iluminador, el iluminador, saben que es mi parte favorita del maquillaje, entonces, no me quería quedar sin él. Cuando lo vi en la tienda, dije, es muy, muy, muy amarillo, estaba buscando otros iluminadores amarillos, como que para, como que amarillo dorado, se le puede decir así, estaba buscando otros amarillo dorado, entre toda mi colección de web, y no encontré nada parecido, nada que se le asemeje, absolutamente nada, y el otro producto que me llamaba, mucho, mucho, mucho la atención, pero no estaba segura si agarrarla, o sea, si la encontré en alguna tienda, que no creo poderla encontrar en ninguna tienda, la paleta, si la voy a poder encontrar, pero, sinceramente, los artículos que más me llamaban la atención, era la hamburguesa, el jabón para lavar las brochas, y este. Estos son los tres artículos que más me llamaron la atención, pero, en sí, la temática de Bob Esponja es muy buena, para las personas que son fanáticas de Bob Esponja, les va a encantar demasiado, porque, de verdad, que pensaron, hasta en el mínimo detalle, para hacer esta colaboración. Este iluminador se llama SpongeBob, y nada más, así se llama, viene del mismo tamaño, que vienen todos los iluminadores, el empaque es igual de plástico, déjenles enseño otro de los iluminadores, que normalmente compro, o sea, es exactamente el mismo tamaño, tienen, me imagino, la misma cantidad, déjenme ver cuánta es la cantidad, 19 onzas, o 0, o 5.4, sí, exactamente, la misma cantidad de producto, en, que de los que encuentras en la tienda. El Bob Esponja que tiene en la parte de aquí, y bueno, en la parte de aquí de arriba, dice que es edición limitada, y estoy súper contenta de que no me quedé sin él. Vamos a estarlo utilizando, para algunas personas, no sé si este iluminador vaya a ser, demasiado amarillo, o demasiado oro, para algunas personas, entonces yo quiero ver en, en mí, cómo es que se va a ver, para más o menos, darles una idea, si es de esos iluminadores, que normalmente, sí me voy a poner todo el tiempo, o no, ¿verdad? Así que pues bueno, en la parte de arriba, tiene como que, mucho, mucho, brillo, se le puede decir así, ahorita que le mueva, no sé si, todo ese brillito, que tiene ahí enfrente, se le vaya a ir, y quede un poquito más opaco, pero ahorita lo vamos a ver, la textura, sí les quiero decir, que es como, la textura de estos, no es como mantequilla, se siente un poquito más, como, como que si tiene glitter, y pues me imagino, que por, todo lo brillosito, que se ve, miren el swatch, que le hice, le hice muy, muy suave, y me quedó, muchísimo producto, en el dedo, obviamente, yo sé que estos iluminadores, son de los más, de los más peleados, miren nada más, la pigmentación que tiene, o sea, es que de verdad, yo no me quería quedar, sin este iluminador, por nada, por nada del mundo, si tiene glitter, si tiene, pequeñitos, pero si tiene, entonces, para las personas, que no les gusta mucho, el glitter, que tengan textura, en su, en su rostro, pues va a ser, un poquito más inconveniente, o sea, miren, ya hice tres swatches, tres, y todavía aquí me quedó, o sea, está, híjole, la calidad, sí, está súper buena, entonces, voy a tener que tener, mucho cuidado, y, quiero decirles, es que, no se le va a ir, ese brillo, que yo pensaba, que en la primera capa, iba a tener, aquí pueden ver, que ya le volví a hacer, el swatch, y queda, exactamente igual, entonces, pues no, ni de soñar, que se nos va a ir, ese brillo, en el iluminador, porque, hay veces, que algunos iluminadores, o algunos productos, que compramos, los compramos, porque brillan súper bonito, en la parte de arriba, entonces, cuando les hacemos el swatch, vemos que nada más, era la capa de arriba, y, o desilusión, verdad, pero pues con este, no les va a pasar eso, aquí tengo mi brocha limpia, voy a quitar un poquito, el exceso, y, las voy a arrimar a mi rostro, para juntas, mirar, como es que pigmenta, no se estén peleando niños, ya oyeron a mi gata, y a mi hijo, que aquí está, ok, ahí vamos, ahí vamos, 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 como primero, lo primerito, que acabo de pasar, quiero decirles, que me quedó, muchísimo glitter, en la parte de aquí, que a mí, en lo personal, no me incomoda, si es muy, muy amarillo, y en la parte de aquí, se concentró, un poquito más, los brillitos, y se los estoy diciendo, no porque me esté molestando, se los estoy diciendo, por lo mismo, para las personas, que tienen textura, no sé si alguien, ya se los dijo, o sea, de la pigmentación, no vamos a hablar, porque de la pigmentación, nos queda perfectamente, claro, que esto pigmenta, y pigmenta muchísimo, o sea, voy a tratar de difuminarlo, con esta parte, de atrás, de la brocha, donde no tenía ningún, producto, hostia está, ¿cómo lo ves, Alexandra? Muy bien, me encanta, muy amarillo, muy amarillo, muy amarillo, pero ¿cómo se me ve a mí? Muy bonito, muy bonito, es que si me quiere, es que si me quiere, déjenme lo veo, mejor en esta parte, en lo que yo alcanzo, ya a mirar, acá, donde ya alcanzo a ver bien, y en mi espejo, que tengo, en la parte de acá, si es un iluminador, que voy a usar, no es un iluminador, que les va a gustar, a todos, por la tonalidad amarilla, pero, si tienes, cuidado, de utilizarlo, lo vas a saber, mixtear, de alguna manera, con otros iluminadores, y va a quedar, muy padre, tal vez, ustedes me van a decir, pues, que chiste tiene, de que yo, le ponga otro iluminador, si lo que quiero, es utilizar este, sí, pero, no a todo mundo, le va a gustar, este terminado, amarillito, no sé, si, vayan a salir, más iluminadores, así amarillos, o que se vengan de moda, o que, algo nos quisieron decir, esta marca, de que vienen, iluminadores, más amarillitos, o simplemente, nos sacaron, un iluminador, amarillito, para que nosotros, lo compremos, que es, edición limitada, que sabemos, que la pigmentación, va a estar buenísima, y todo eso, pero, miren, yo voy a mixtear, un poquito, este iluminador, de web, con este, de LA Colors, para que, más o menos, vean, como nos va a quedar, si lo mixteamos, este es el, Champagne, o Champagne, voy a poner, un poquito, de este iluminador, pero muy poquito, Alexandra, camina para allá, y para qué, porque está al pendiente, lo que estoy haciendo, y quiere estar al pendiente, de todo, ok, poquito ahí, y poquito, este otro, ahí está, o sea, para las personas, que amamos el iluminador, para nosotros, que se nos vea, así, no es un problema, absolutamente, para nada, y por qué, lo quise combinar, con este, que es el Champagne, porque, yo siento, que a mí, este tipo de iluminadores, me va muy bien, aparte, de que este iluminador, es muy, muy suave, este, entonces, como es amarillito, yo combinado, bueno, color oro, combinado con este amarillo, yo siento, que para mí, va perfecto, miren, voy a agarrar un poquito más, del de web, simplemente, lo voy a concentrar, en esta parte, para que vean, como es que queda, tal vez ustedes, me van a decir, es exagerado, lo es, lo es, pero es que, vean nada más, la pigmentación, que tiene este iluminador, y la pigmentación, que tienen estos, de LA Colors, tampoco nos van a dejar mentir, porque son, buenísimos, entonces, miren, si quieren, iluminadores potentes, pues ya sabemos, cuáles escoger, verdad, me voy a aplicar, un poquito de este, amarillito, en esta parte de aquí, se va a ver, un poquito más discreto, pero ya combinado, con el otro, obviamente, le bajamos, un poquito más, la intensidad, amarillita, que tiene, porque, como les comento, yo, en sí, este iluminador, por sí solo, no lo voy a utilizar, porque no es, un iluminador, que en lo personal, me guste, la tonalidad amarilla, con la que me viene, pero, si lo combino, con otro, si me va a gustar, simplemente, cuestiones, de gusto, verdad, no, how did you do that, to SpongeBob, mira, pues a él, no le hice nada, solamente, en una orillita, le hice algo, ok, tal vez ustedes, ahorita me van a decir, pues, es que volvemos a lo mismo, que chiste tiene, de que yo compre, un iluminador amarillito, que no lo puedo utilizar, por sí solo, si yo quiero utilizar, mi iluminador, verdad, como les comento, no a todas, no a todas, nos va a gustar, este amarillito, que nos da, tal vez, si tengo, un poco más de cuidado, y le pongo, un poquito menos, tal vez, si me va a gustar, pero miren, with, también, se caracteriza, por sacarnos, de alguna manera, iluminadores, muy, muy diferentes, también, este, que es el de la sirena, que con el de la sirena, también, hubo, como que, diferentes, tipos de opiniones, o más bien, si hubo mucho, diferente tipo de opinión, porque también, este iluminador, no toda la gente, lo pudo utilizar, este salió, si no estoy mal, cuando sacaron, la colección, de los del Zodíaco, es que no me acuerdo, muy bien, y miren, este iluminador, es un poquito, como que verdoso, miren, si lo ven, es un poquito verdoso, entonces, cuando te lo ponías, en el rostro, a muchas personas, no nos va, muy, muy bien, este tipo de verdosos, esto es a lo que, a lo que me refiero, ok, esta marca, nos saca, iluminadores, que sabemos, que de los iluminadores, y las paletas, también, son de los productos, más, más peleados, para encontrar, o sea, que queremos, todos los iluminadores, porque sabemos, que desde que los empecemos, empezaron a sacar, tienen excelente calidad, y tienen muy buena duración, y el precio, es excelente, entonces, no es la primera vez, que nos sacan, un iluminador, de algún color, diferente, vuelvo, con lo mismo, entre precio, calidad, y, por ser, edición limitada, no me parece, un iluminador, nada caro, si no estoy mal, yo pagué, 6 dólares, por un iluminador, edición limitada, que está, súper peleado, en este momento, por todos lados, que en su página oficial, está completamente agotado, en casi todas las tiendas, está completamente, agotado, y como les comento, entre precio, calidad, edad, pues, no nos deja, a deber, absolutamente, nada, y bueno, eso es todo, lo que yo tenía, por decirles, de este nuevo, iluminador, de Wet n Wild, espero, les agrade, mi reseña, o mi primera impresión, que es, totalmente, a mis gustos, totalmente, a lo que yo tengo que decir, saben que yo, de esta marca, pues, he hablado muchísimo, muchos de ustedes, me han conocido, por esta marca, entonces, pues bueno, esto es simplemente, lo que yo les quería decir, si ustedes, ya están esperando, su caja, su edición limitada, pues, felicidades, ahí estaré, mirando, videos, de más chicas, y pues bueno, yo, sin más nada, me despido, muchísimas, muchísimas gracias, nuevamente por pasar, les agradezco muchísimo, y nos vemos, hasta la próxima, jueguense mucho, bye, Alex, pero, peinate.